ha fumado un canuto canuto yo me habré fumado te voy a decir una cosa, yo me habré fumado de moro me habré fumado yo que sé los moros que yo me he fumado me he fumado media melilla si yo he comprado cuarto de kilo por favor por favor cuarto de kilo pero eso no me haga apología cuando yo estaba sirviendo tenía un moro que todo lo que robaba yo en el cuartel se lo vendía al moro y el moro me endiñaba a mí la rama y no vea los vacilones que yo cogía no vea los vacilones mierda